...del día, porque vamos a hablar con Luis Di Giacomo, que es diputado nacional por Río Negro. Luis, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, Capital Federal, te saludamos Nahuel y Tomás. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bien, muy bien. Sabemos que tuviste una reunión junto al gobernador, con Sergio Tomás Maza, donde ahí se habló de lo que fueron las elecciones y del futuro. ¿Qué nos podés contar de esa reunión? Bueno, fue una reunión más como aquellas que venimos haciendo desde el inicio de gestión, en función de gestiones para nuestras provincias. Ahora digo provincias porque una de ellas tiene que ver con el tema de las represas, que como muchos saben, se han vencido las concesiones. A las empresas que hacen la obtención de energía a partir de la represa hidroeléctrica todo a lo largo del IMAI, ¿no? Es decir, el Chocona y Cura, etcétera, etcétera. En función de eso, es que estamos trabajando junto con Rolando Figueroa de Neuquén para que podamos verdaderamente recuperar las provincias. No nos olvidemos que esto fue concesionado en época del bienenismo a empresas privadas. Nosotros queremos recuperar la posibilidad de opinar y de ser parte del negocio en cuanto a la represa hidroeléctrica. Y también otro tema muy importante para nosotros es el tema del llamado tren del Alto Valle, que recorre el Alto Valle del Río Negro, que en realidad actualmente no lo recorre, y estamos planificando un tren interurbano que es absolutamente muy necesario por el tema de que inclusive hay muchos tratados de trabajadores, estudiantes y demás entre las distintas localidades en un rango de 90 kilómetros que hay entre lo que es la ciudad de Villa Regina y la ciudad de Neuquén. Hola. Bien, bien. Sí, sí, te estamos escuchando. Ah, perfecto. Bueno, eso fue la parte de gestiones. Después, por supuesto, todo tiene que ver con la política también, y nosotros en este sentido, ya desde lo personal, lo ha manifestado tanto Alberto Beresmínez como yo, hemos manifestado nuestro apoyo a Maza, y vamos a tener una reunión el próximo martes de todo el partido en la provincia, somos gobierno en la provincia de Río Negro, para ver si obtenemos la posibilidad de un apoyo institucional de todo nuestro partido, que es el partido más grande de la provincia, con la mayor cantidad de intendentes y demás de apoyo a Sergio Maza. Luis, el candidato a mi ley viene hablando, esto lo sigue hablando, porque hay muchos temas que dijo que no los dijo, que dijo que, bueno, y lo va mutando, pero sacar la coparticipación federal es algo que él lo sigue diciendo. ¿Cómo, qué te parece esta idea en principio y cómo afectaría a Río Negro? A ver, es como tantas ideas que está proponiendo, que tienen que ver con tratar de enganchar a un electorado con ideas fuerzas, como la dolarización, como la destrucción del Banco Central, la quita de la coparticipación a las provincias, la lucha contra la supuesta casta que él siempre menciona. A mí me parece que cuando uno empieza a juntar toda su trayectoria, su cantidad de cosas que han venido proponiendo, aunque ahora intente simularlas o disimularlas, digamos, ya me parece que se le hace demasiado tarde, inclusive ya en las últimas apariciones de él, que tuvo la mala suerte que sean apariciones en vivo, no están editadas por nadie, y ha mostrado una característica altamente preocupante respecto de su capacidad y estabilidad emocional como para, yo diría ya no dirigir un país, sino quizás incluso para cosas mucho menores, alguien que verdaderamente no creo que sea ninguna garantía, no solo en cuanto a sus ideas, sino en cuanto a, digo, su inestabilidad emocional y su falta de criterio, ¿no? Y Luis, en cuanto a eso, la propuesta que había hecho Maza, ¿no?, de que la analicen por ahí de universidades, y eso a cada candidato, ¿te parece que puede aportar algo, o te parece una chicana? Mira, yo soy, más allá de que sea una chicana o aporte, yo soy médico psiquiatra, conozco este tema, he trabajado de opericias y ingresos de personal durante muchos años, yo creo que estoy total y absolutamente de acuerdo respecto del examen de idoneidad psíquica que tendrían que dar funcionarios de los más altos niveles, ¿no es cierto?, mucho más, por supuesto, un presidente, y en esto quiero decir algo, yo jamás hablaría, y me parece absolutamente miserable, que alguien hable de la salud de personas, de personas civiles, digamos, del sector privado, o incluso de familiares de algún político, esto es inadmisible, esto acá corre el secreto profesional y demás, pero en el caso de un hombre público, de una mujer pública, lo que tenemos que tener en cuenta es que está por delante su responsabilidad que adquirir del país, entonces creo que es totalmente lícito que el pueblo tiene que saber cuál es el estado de salud psíquica, mental, física, de alguien que se propone para iniciar los destinos de un país, inclusive, como te digo, de altos funcionarios, aunque sean de rangos menores, yo muchas veces he puesto el ejemplo incluso con el tema del consumo de sustancias legales o ilegales, donde digo, no, no es un tema moral, no es un tema de que, ay, no, yo no me gusta, no quiero, me parece mal, sino un tema incluso de que consume esta sustancia termina dependiendo de quien se la vende y también es siquiera como vulnerable frente a quien después les puede exigir cosas, es decir, acá no fijamos mucho en quién financia económicamente a alguien, pero no nos fijamos que de repente ese alguien puede tener otra serie de debilidades que tienen que ser analizadas, así que el pueblo tiene derecho a saber, esto creo yo que quienes somos funcionarios tenemos una vida pública y tenemos la obligación de la inversión de la carga de la prueba, tenemos que demostrar que estamos sanos y no solo que alguien nos diga si estamos enfermos y creo que hoy en día esto no casualmente está en el handelero, estamos viendo a alguien que está teniendo reacciones francamente bastante, ya no dudosa, te diría yo, porque ya obviamente forman parte de un psiquismo alterado, ¿no? Bueno, justamente eso, ¿no? Creo que por ahí la entrevista que hizo Milley en América 24, que se viralizó muchos de los fragmentos de esa entrevista, lo que llamaba la atención era eso justamente, ¿no? Un Estado que por ahí preocupa desde ese punto, ¿no? ¿Vos lo viste igual o ya no te llamó la atención por otras cosas que ya viste antes? No, a mí simplemente me está confirmando lo que en algún momento sospechaba y que con el tiempo estuve seguro que este hombre no tiene la estabilidad necesaria como para dedicarse a cosas muy, muy importantes, inclusive mucho menos importantes que las que puedan ser dirigidos o destino de un país. A ver, yo no voy a ser a cárcel irresponsable de hacer un diagnóstico con pedidos y señales, pero sí uno cuando analiza a una persona, a cualquier persona que viene en una consulta que es pública, por lo tanto la puede analizar en su historia, lo que uno analiza es el presente, analiza sus antecedentes personales, familiares, historia de vida, y ahí es donde uno empieza a encontrar que usando uno de los términos que a él le encanta, inconsistencia. Yo creo que hay inconsistencias vitales graves en este hombre que tienen que ver con su cuestión, quizás su estilo maníaco, su cuestión cuasi delirante o delirante en algunos puntos, sus cuestiones del orden de lo corporal, donde uno, bueno, yo lo tengo sentado atrás mío y he estado dos años en contacto directo en este sentido. No muy frecuente porque él viene a la sesión ahora desde que inclusive tuvo problemas porque no votó cosas, viene a votar y se levanta y se va inmediatamente, pero es alguien que elude el contacto corporal, tiene evidentemente situaciones de problemas respecto de, calculo yo, sus límites corporales o cuestiones, uno ve que todas sus, inclusive sus relaciones históricamente se han roto con peligros enormes, con gente que habían sido generalmente son tipos muy atractivos que suelen atraer personalidades también excéntricas o personalidades dependientes que los admiran total y terriblemente. El día que descubren la verdad, lo que hay detrás de este personaje, o se pelean o se retigan, o entran en el mismo tema delirante como esta Lila Lemoyne y tantos personajes nefastos, digamos, nefastos por lo ridículo en este caso y lo nefasto es que cada hora cargó público, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay elementos de sobra para poder decir que estamos en presencia de una persona con severos trastornos en su personalidad, en su historia de vida, en sus cuestiones de resolución, digamos, es un desfile, nosotros usamos desde la psiquiatría lo que se llama el DSV4 que es la clasificación internacional de enfermedades americana o el CIE-10 que es la internacional de la OMS y yo creo que es un desfile de patologías descritas en esos libros, es decir, uno ve de trastornos de TIC múltiples, problemáticas esquizoafectivas, cuestiones del orden de lo corporal, trastornos del espectro conquista, pero qué sé yo, uno podría decir que tiene un poquito de cada cosa, lo cual es un tema muy, muy serio, ¿no? Luis, y para terminar te saco un poco del tema de mi ley, pero recién hablábamos con Esteban Paulón que es diputado electo por el Partido Socialista de Santa Fe y hablábamos de la unidad nacional, ¿no?, que propone Sergio Massa y él nos decía como que bueno, que no tenía que quedar en palabras y tenía que pasar a la acción esa unidad nacional. ¿Vos ves posible pasar a la acción a esa unidad nacional o ahora con el tema del debate en torno al balotaje puede quedar por ahí en pausa esa búsqueda o va a ser difícil encontrar? No, yo creo que para que el país pueda salir de la crisis es absolutamente necesario fijar políticas de consenso. A mí me parece que cualquier extremo hacia un lado o hacia el otro de la política es un extremo que excluye y es un extremo que deja fuera a sectores importantes de la población que tienen que hoy tener su opinión respecto no solo política ideológicamente sino también de su pertenencia al sector. Acá tienen que estar el empresariado, tienen que estar los trabajadores, tienen que estar los trabajadores informales porque hacemos mucho clacareo con la protección y la defensa que tienen los trabajadores formales pero tenemos que atender los 7, 8 millones de trabajadores informales a los cuales tenemos que dar una salida posible en concordancia con las pymes. Tampoco se trata de que tiremos alegremente como tiran algunos la reducción de la jornada laboral, la cuestión de que sabemos que nosotros las pymes, el pequeño comercio no las puede cumplir bajo ningún punto de vista. Empecemos a diferenciar entre lo que en todo caso es la cuestión relativa a grandes empresas que tendrán que tener sus controles y efectividades respecto del desarrollo porque tienen garantizados tienen espalda vamos a decir así para avanzar y lo que significa ese muro gigantesco de pymes que tenemos que atenderlas tanto como a los trabajadores informales. Creo que en esto cuando hablo de consenso hablo también por eso digo no solo entre partidos sino de hacer consensuar a los distintos sectores del trabajo y ver si de una vez por todas el mundo puede apelar a unas palabras de los 70 dado mi antigüedad digamos veamos si de una vez por todas la patria trabajadora se impone sobre la patria financiera por decirlo de alguna manera. Luis por último y agradeciéndote quiero volver un poquito al tema de de mi ley pero por el lado de los entornos en general digamos nosotros acá no sabemos bien obviamente todo lo que pasa pero de los entornos digamos cuando hay una persona con problemas por ahí la persona por ahí no se da cuenta o necesita de un entorno que la ayude en este caso el otro día se veía que en la entrevista y varias veces que lo están exponiendo que lo están exponiendo y que lo están llevando a un límite total en el que no se sabe dónde va a terminar ¿qué importancia tienen los entornos para bien y para mal en estos casos? A ver es que justamente frente a un algo tan trascendente como es una elección ya inclusive un malo caso donde ya no queda nadie alrededor son nada más que los dos candidatos tienen que tener el temple necesario para poder exponerse y salir a ir eso de la exposición y acá es lo que no ha sucedido es decir no se trata de protegerlo y guardarlo pobrecito porque tiene un problema justamente cuando uno está después en el ejercicio vamos a decir así de 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 la magistratura en este caso de la presidencia o de lo que fuera va a estar sometido a presiones aún más grandes y aún peores y a tener que resolver cuestiones de un segundo para otro tomar decisiones porque nadie digamos son privativas de quien tiene justamente el poder en el país y uno empieza a pensar qué va a pasar con esta persona en cuanto a que son mentiras y ese tipo de cosas esto no es nada esto es nada más que de repente una entrevista pública en la cual cualquiera con un poco de training y con capacidad para poder contestar dentro de su marco de esquema ideológico no te digo que va a salir a iros pero tampoco va a salir asombrando propios este año ¿no? Sí exactamente Luis interesantísimo la verdad todo lo que nos contaste te agradecemos muchísimo por estos minutos aquí en Radio Rebelde